Hola, mi nombre es Laura Henao y estas son las noticias más importantes del día en el LPTV esencial. Comencemos. Súbase al taxi navideño en Manizales. Entre los 2.200 taxis registrados en Manizales hay uno, el de placas GTT 999 y lateral L0569 de la empresa Taxis Libres que está vestido y decorado de Navidad. Lo conduce Edward Ospina, un policía retirado que va a completar tres años como taxista y tiene un espíritu navideño que se siente y se ve. Delineó la parte externa del taxi con guirnaldas verdes y blancas, cuidando de no tapar ventanillas, lateral, placa y menos la visibilidad para conducir. Sobre estas puso luces que enciende en la noche y las aseguró con cinta para que no se despeguen, especialmente cuando llueve fuerte para que no hagan cortocircuito. Como considera que en Navidad no puede faltar el pesebre, armó uno junto al parabrisas trasero. Conozca 6 historias valientes de Caldas. Valientes, un programa emitido por el canal RCN visibiliza historias de resiliencia, superación, perdón, de valores y principios que aportan a la sociedad. Su creador es el presentador manizareño Felipe Arias y en esta sexta edición, 22 historias de diferentes partes del país clasificaron por primera vez y seis de ellas son de Caldas. Conozca en lapatria.com las historias de James Orozco, Cristian Castaño, Santiago Ardila y Julián Ruiz, Mariana Gómez, Mauricio Salazar y Tomás Trejos. Obras del Boulevard de la Séptima de Chinchiná avanzan en un 80%. Los comerciantes formales e informales de la carrera séptima de Chinchiná, por donde se está construyendo un boulevard, reclaman que se agilicen las obras. Los trabajos van en un 80% de ejecución. Los afectados manifestaron que la alcaldía del municipio incumplió con la fecha de entrega, que estaba prevista para octubre pasado, esto de acuerdo con el cronograma de ejecución que fijó un plazo de seis meses para terminar. Los trabajos empezaron en mayo y el boulevard debía estar listo a más tardar en noviembre. Cobertura con alta calidad. La meta de las universidades de Manizales para el 2023. Los rectores de las seis universidades de Manizales expusieron los logros obtenidos por sus instituciones durante el 2022 y compartieron sus objetivos para el 2023. Entre los avances de este año se destacó la acreditación de alta calidad, la cobertura regional y el desarrollo y la seguridad social. Para el año que entra, los directivos se proponen lograr una cobertura con alta calidad, pero además asegurar el desarrollo humano e investigativo. No le fabricamos cifras a nadie, pertenecen al público. Directora del DANE. Piedad Urdinola es la encargada de revelar las cifras del DANE al país. La directora de la entidad visitó Manizales, habló un poco de su vida personal, de lo que significa para la capital alcaldense ser la de menor tasa de desempleo y resaltó la independencia de la que gozará el DANE en su administración.